La ciudad de Orizaba será sede de un evento estatal de 3x3, donde las canchas externas del Auditorio Humberto Gutiérrez Zamora y de la Biblioteca Bernardo Couto vivirán las acciones del Deporte Ráfaga 3x3. Lo que es el 29 y 30 de julio tendremos lo que es el evento de Hoop It Hoop, que es un programa que tiene el 3x3 México. Entonces tenemos las categorías U12, U16 y U23 en ambas ramas. Aproximadamente serían 30 equipos entre las tres categorías que tenemos con las distintas ramas. Esta es una parte estatal, después vienen los regionales nacionales y al final lo que es el nacional. Ya las ciudades ya están establecidas para los regionales nacionales y pues estamos viendo cuál de todas las ciudades, en este caso de la República Mexicana o estados, pueden albergar la final nacional. Arturo Villarreal a la vez, organizador del evento, invita a todas las tercias de la región de las altas montañas a participar en esta justa deportiva, que al ganar tendrá pase al evento nacional. Venir diferentes equipos de los diferentes municipios que tenemos en Veracruz, no es específico de la región a la que pertenecemos. Se hizo la convocatoria abierta para quien pudiera estar y pertenecer a este programa, adelante sin ningún problema y los equipos que califican al regional nacional son dos por categoría y rama. Los interesados pueden acudir a través de la página de Facebook Arturo Villarreal a la vez para solicitar informes de este evento. Antonio García, RTV, Más Deportes. Más Deportes.